Creo que está usted en una difícil situación de tener que dar explicaciones sobre una gestión que no le corresponde en el pasado. Y por eso vamos a plantear una intervención desde mi grupo, centrado más en los proyectos de futuro que usted plantea para esta institución que no ya ha realizado. Bueno, aunque entendemos que las pocas medidas que ha tomado desde su llegada por cuestiones temporales mantienen una continuidad importante con la gestión llegada por el señor Requena. Me refiero al nombramiento de Luis Ayuso como jefe de investigación y otro tipo de iniciativas y contenidos de la investigación. Gracias, señor presidente. Y nos dicen qué gran idea. Ojalá existiera eso en mi país. Sin embargo, creo que eso fue durante mucho tiempo el CIS y lamentablemente el CIS ha dejado de ser eso y es algo de lo que se resiente en muchos niveles. Creo que la mejor forma de defender lo público y de defender la mejor tradición de la investigación sociológica en nuestro país y de la investigación en ciencias sociales y el CIS me conserva altos parámetros de calidad en algunos de estos aspectos, pero en todos, es defender la excelencia de lo público, la excelencia de la institución. Y creo que hay varios elementos o varias formas de hacerlo. Desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, la mejor forma de defender lo público, de defender la excelencia del CIS es defender la relevancia de su investigación. Los objetos de investigación del CIS deben de ser relevantes para el mejor conocimiento de la sociedad española. Y este es, a nuestro juicio, uno de los elementos o de las pérdidas más graves que se han producido en los últimos cinco años en el CIS, la pérdida de relevancia de los objetos de investigación. Somos conscientes de que la mayor parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el CIS tienen que ver con el mantenimiento de series históricas, por lo cual no cabe acceder al banco de datos y pedir explicaciones por todo lo que hay, porque buena parte de lo que se hace tiene que ver con el mantenimiento de lo que ya se hizo. Seguramente sea necesario revisar hasta qué punto vale la pena mantener tantas series y hasta qué punto no, sobre todo porque cuesta mucho dinero hacer eso. Pero eso es un tema aparte. Voy a intentar revisar, o voy a hacer un pequeño repaso, de a qué temas se ha dedicado el CIS en los últimos dos o tres años y cuáles eran los temas que ocupaban la agenda de la vida política y de la vida social de este país. En los últimos dos años, los estudios libres del CIS, por decirlo de alguna manera, quiero decir, los que no estaban orientados a mantener una serie, se han ocupado del estudio de las redes sociales de manera muy exhaustiva. febrero de 2017, marzo de 2016, febrero de 2016, de manera coincidente con los intereses del anterior presidente del CIS, pero creo que tres encuestas en dos años sobre eso no se compadece bien con la trascendencia de la cuestión. Conocimiento de idiomas de la población española, compra y lectura de libros, carnave y conducir por puntos, espíritu enverendedor, encuentros personales y vida cotidiana, medioambiente y reciclaje. Estos son todos los temas que se investigaban en el CIS, mientras los temas –y aquí recurro a la agencia EFE o a cualquier otro diario o a cualquier otra fuente de información mediática de nuestro país–, mientras los temas básicos de nuestro país en el 2015-2016 eran fundamentalmente el caso NOS, el caso Gürtel, las tarjetas Black, el señor Bárcenas, la señora Rita Barberá, por no hablar de los temas que desde el punto de vista social han azotado a las familias españolas, las dificultades económicas de las familias españolas, los tipos de desempleo y precariedad, la pobreza energética, las expectativas laborales de los jóvenes y la admiración de las generaciones mejor formadas. Ninguno de estos temas –pobreza energética, dificultades económicas de las familias para llegar a fin de mes, tipos de desempleo y precariedad, pobreza energética, caso NOS, caso Gürtel, corrupción, familia real– han sido abordados, por decirse, en los últimos dos años. Me van a permitir, cuando yo era adolescente, era muy rebelde. Y mi padre, que tenía mucho sentido del humor, me decía «yo no te pregunto nada, no vaya a ser que me contestes». Creo que el CIS ha seguido la misma lógica en los últimos cinco años que la lógica que seguía mi padre. No preguntarle nada a la sociedad española, no vaya a ser que le conteste. Mi pregunta es, señor Torres, ¿cuál es su plan de investigación para este año? Porque no ha sido presentado todavía dentro de la institución. Podría mencionar al menos tres de los temas que no formen parte de ninguna de las series históricas y que aspira a convertir en un tema central de barómetro o de investigación específica en este año. Tres temas. Segunda forma, a mi juicio, de defender la excelencia. Apoyando a los cuerpos técnicos y a los profesionales que integran la institución. Seguramente, el CIS cuenta con buena parte o el elenco de mejores profesionales en la investigación sociológica de este país, con muchos de ellos que están aquí. Y, sin embargo, de manera sistemática se les ha excluido de los procesos de debate y toma de decisiones en relación a la planificación de la investigación dentro de la institución. Además de mantener unas condiciones laborales de incertidumbre que afectan no solamente a los técnicos superiores, sino que también afectan a los trabajadores de campo. No es posible realizar investigación de calidad sin seguir los códigos de buenas prácticas de los estudios que plantean los códigos europeos y que afectan también a las condiciones laborales de los encuestadores. Siempre he creído que la sociología es muy generosa, porque cuando haces una encuesta te permite equivocarte en muchas cosas y que finalmente la ley de los grandes números arregle muchos desaguisados. Pero hay cosas que la sociología, por más generosa que sea, no es capaz de resolver. Cuando la precariedad es la pauta generalizada o la externalización de los servicios es la pauta que caracteriza a los encuestadores y encuestadoras de un servicio, es imposible que se garantice la calidad de la recogida de datos, entre otras cosas porque está fuera del control de la institución. Y eso hace que sea realmente muy difícil. Esto es una situación que se viene manteniendo durante años y que creo que correspondería resolver. La pregunta es fácil. ¿Qué medidas específicas va a tomar para mejorar las condiciones laborales de los técnicos superiores del CIS? Y si tiene prevista tomar alguna iniciativa para incorporar a la plantilla del CIS a los encuestadores y las encuestadoras que llevan a cabo los trabajos de campo. Otra de las formas de defender la excelencia es garantizar la unidad del proceso de investigación. Algo que yo creo especialmente negativo es la fragmentación, el troceo de las fases de la investigación. En los últimos años se ha llevado a cabo la externalización de los servicios de codificación. Bueno, la externalización de la codificación de las encuestas, yo creo que eso es como mínimo generar una zona de sombra que deja de estar bajo el control de los técnicos del CIS y eso además de una vía muerta para la exploración y la investigación dentro, digamos, de las respuestas más abiertas, de los espacios de incertidumbre, que como sabemos son también parámetros de la calidad o de la falta de calidad de las preguntas que se hacen. La pregunta también es sencilla. ¿Tiene previsto tomar alguna iniciativa destinada a revertir este proceso de externalización de la codificación de los datos? Y si es así, ¿qué medida en concreto se va a tomar? Por último, hay una partida en los nuevos presupuestos, que efectivamente son contadas y no hay grandes variaciones, que son 175.000 euros que se especifican como pagos rago exterior, si podría especificar a qué se van a dedicar esa nueva partida. Y bueno, en el caso de que alguna de las preguntas no la pueda contestar ahora, porque le agradecería mucho que nos remitiese por escrito las respuestas a todas ellas. Muchas gracias, señor presidente. Y de nuevo, felicidades por esa presidencia de esa institución tan espectacular que es el CIS.